ok vídeo número 110 del curso de proyectos estamos creando una aplicación para gestionar tareas es una aplicación basada en python utilizando el framework flags perfecto ya tenemos la operación de eliminar tareas finalizadas básicamente lo que nos resta digamos del trabajo digamos exigente es la de filtrar las tareas pendientes son las que no están finalizadas finalizadas son aquellas claro que ya sobre las que ya se ha presionado el botón finalizar entonces el botón todas todos bueno esto debería llamarse todas voy a cambiar ahí el título en esta parte la podemos colapsar está también está también y la de carga de tareas este es el botón agregar listo este botón que diga todas pendientes finalizadas ok listo entonces cómo podría funcionar el filtro ok voy a hacerle una pregunta chat gpt ok entonces quiero preguntarle en una interfaz con html tengo un listado de tareas en una lista una si un listado de ítems digamos aquí de forma genérica en una lista no ordenada entre paréntesis u l sí o l y tengo tres votos y tres botones con esta con esta con esta especificación entonces ahí pego estas estos esas tres etiquetas button button listo tan 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 finalizadas ok cada vez que se presione uno de esos botones el listado huele démoslo así sin paréntesis huele debe acomodarse según el botón presionado como podría lograr ese objetivo utilizando javascript entonces le enviamos el prompt esperamos un segundo unos segundos mientras que se genera la respuesta por parte de chat gpt ok ok listo entonces a ver filtrar todas a ok es llamar una función y pasar un parámetro un va un argumento que signifique que es lo que queremos mostrar ok 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 bien ah vale tendríamos que marcar las pendientes con si marcar con una clase que diga pendiente aquellas que no han sido finalizadas los li con la clase finalizada aquellas tareas que hayan sido finalizadas ok vale entonces el listo 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 todas eh tendríamos que cada vez que se agrega una tarea eh especificar ese esa clase entonces vayamos al index.html y aquí en el listo en el listo en el listo en el click para agregar una tarea debemos especificar dentro del li la tarea vale nueva tarea Eltern ok vendría a hacer aquí no cuando se crea nueva tarea aquí es class name class name list group item escribimos aquí agregar la clase Cuando se agrega es Pendiente Pendiente A ver Class list, pendiente Perfecto Voy a verificar que efectivamente esto funcione Escribimos cualquier cosa Escribimos aprender Más javascript Perfecto Veamos el html De ese ítem Este elemento Ya tiene la clase pendiente Ahí aparece La clase pendiente Esto cuando se agrega La La tarea Cuando recién es creada Ahora cuando se carga Las tareas Entonces por aquí Se crea El elemento Li Le agregamos Esta clase A ver Estas tareas Están Se cargan desde el servidor List group Li No aparece La clase Seguramente tiene que ver Que el class name Sobre escribe La anterior Refrescamos A ver A ver A ver Clic derecho Inspect Pendiente Pendiente Pero hay que tener en cuenta Que aquí Esto sería A ver A ver Cómo lo manejamos El botón Finalizar Tendríamos que decirle aquí A ver If If Tarea terminada Si la tarea Está terminada Podría también dejarse así Porque uno es equivalente a true Así Si la tarea Está terminada Le decimos finalizada En caso contrario Pendiente A ver Entonces Refrescamos Ninguna tarea Está finalizada Voy a Dar clic aquí Aquí en finalizar Queda como finalizada Y Vamos a ver El estado De las clases Sigue siendo pendiente Es decir Que cuando se finaliza Tendríamos que quitar La clase pendiente Y agregar La clase Finalizada Si Está pendiente La dejamos Como finalizada Ok Nos faltaría Solamente Eliminar Aquí Finalizar Entonces Quitar La clase Pendiente Y agregar La clase Finalizada Así Es eso Lo que tenemos Que hacer Ok A ver Esta Debe venir Con la clase Finalizada Ya Al momento De leer Los datos De la base De datos Queda así Ahora A ver Esto queda así Demos clic En Bueno Antes Clic derecho Queda como Finalizada Listo Pero nos faltaría Que si damos clic Aquí en finalizar Ok Si Ya la deja así Finalizada Perfecto Perfecto Bien Bien La deja como Finalizada Listo Finalizada Estamos bien Tan 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 El Li Queda como Finalizada Hagamos un commit Que diga Marcar Con clases Css Css Las tareas Según Su Estado De Su estado De Pendiente O finalizada Puede ser así Ok Dejamos hasta este punto Y continuaremos En el siguiente video Dejamos